Música Que yo ya no aguanto correr Ya nos corramos, yo no creo que nos miren Pero mire, me dice, mejor me voy para la casa yo Cómo va a ser, si ya sacó sus trapitos y toda la ropita viene aquí suya Ya no nos podemos regresar Yo no voy a querer que por mi culpa me le vayan a hacer algo Imagíneme, mi mami es bien brava y yo no sé lo que le vaya a hacer O le vaya a querer hacer por mi culpa No se preocupe que yo voy a ver cómo hago Y yo voy a tratar la manera de solucionar este problema Pero es que yo a usted la quiero mucho Y yo quiero hacer una vida con usted Y mire que usted ya que tomó la decisión Pues ya no se eche para atrás Pero es que mire, ve yo A mí lo que me da miedo es que me le vayan a hacer algo a usted Si por mí no importa nada Pero yo por usted Pero, Maura, yo a usted la adoro con toda mi alma Yo no quiero que se aleje de mí Y ahora que va a vivir conmigo humildemente en mi casita Pero yo quiero hacer una vida con usted Y tener muchos hijitos Es que a mí no me importa cómo vivamos humilde o como sea Nosotros vamos a salir adelante Yo lo que quiero es estar con usted Pero lo que le digo es que a mí me da miedo Porque mi mami es bien brava No se ponga así que yo voy a solucionar Y yo voy a enfrentar la situación Cuando sea el momento, pues Oiga Pero mejor vámonos No vaya a ser que Que de verdad nos venga siguiendo a alguien No puede ser que esta muchachita me ha hecho esto Si no hay nada de la ropa Ay, ay, qué cólera me da Uy, es que Mamá, ¿y qué le pasa? Ay, anda Es que mi nada de la Maura no está ahí Y no hay nada de ropa Esa mujer se fue, mira Va Se fue con el pico Se fue y no hay nada Si vieras qué cólera me da No, pues yo le dije, mamá Pero como usted no entiende Yo le dije que esta muchachita se iba a ir con este hombre Ni siquiera fuera un buen hombre Pero allá anda borracho con un montón de hombres Por eso Pero mira, aquí no la dejo entrar Pero ni siquiera que se asome ahí, mira Vean, no, no No, ni Mucho menos con ese hombrecito Es un gran sinvergüenza Él también llevársela, mira Pero espérese que esté bien ahí con él Ay, no Ahí le va a llegar a meter las otras mujeres Que dicen que tiene Porque ese hombre Dijen que es un gran Así que picaflor Que con todas las mujeres del pueblo Anda Date cuenta Con una y con otra, dice Esa muchachita a sufrir va a ir Pero yo no quiero que me vení a chillar después Porque yo Yo le decía que ella se quedaba Vaya por con la casta Con el otro hombre Con ese hombre Y usted no me creíba No me creíba nada de lo que yo le dije Sí, pero es que uno De mamá es todo pasmado No, pero como usted toquería Pues ella es el juez Como usted no me hacía caso Bien, bien hubiera ido usted Con un chilillo ya A sacarla ahí A traerla a la fuerza No lo hubiera dejado salir de ahí Pero bien que por la ventana Se tiró, mire Es que yo no me daba cuenta Pero mira Es que yo no la quiero ver Porque la voy a pastacer toda No, está Y vamos Que usted bien Te vas a portar bien Oíste No, hombre Yo no Yo qué va a creer Vaya, aquí Vamos a vivir en esta casita Yo espero pues Que aquí se la pase Conmigo muy bien Y que no No necesitemos mucho más Ya va a ver que aquí Vamos a estar bien Sí, pues Téngame el corvo Vamos a Voy a abrir la puerta Porque Pues dejen llavada Porque no Ya vino Viejo Si yo iba a ir A traer la verdura Para que se la trajo Usted Pero qué guapa Anda Mi reina Qué bonita Se ve ¿Le gusta? Sí ¿Cómo no? No me va a gustar Así me arreglé Yo para usted No, pues si es Que usted es una mamazota Con toda la extensión De la palabra Qué mujerón tengo ¿Verdad? Muchas gracias Mi amor Pues sin duda No me equivoqué En elegirla a usted Semejante mujerón Que tengo Yo tampoco Me equivoqué Al quedarme aquí Con usted No, pues sí La verdad es que Usted es una princesa Y mejor guardemos Las verduritas Porque no voy a hacer Que vengan los animales Y que nos vayan a comer Ahorita me le Sí, hasta no va a sobrar Vaya, pues Y la Maura No ha venido a remendar Tía Porque pues sí Como se fue bien brava ¿Verdad? Sí, pero no ha venido Y ni me menciona Mi pobre hija Lo que está sufriendo Con ese desgraciado Con que se fue ayer No, sí La que se quedó brava Fue usted Ella se fue feliz Pero mire Usted, tía Debería de ya Considerar Hablar con la cipota Porque ella Vive bien Qué bien va a vivir Si ese hombre Es un gran borracho No, sí Ahí a la par de mi casa Viven y mire Yo desde que he visto Que ella se fue con él Él ya nunca lo he visto Yo que ande tomando Yo siempre Desde que ella se fue con él Él se curó Mire Él ya no volvió a tomar Porque pues sí Me imagino que tiene que darle Una mejor vida a la cipota Y ahí la trata bien Porque mire Allí él Ahí le anda ayudando a barrer Que si ella anda barriendo Él anda riegando Y allí siempre Y seguido Salen a darse sus vueltas Así a pasear Ella Mire Con mejor hombre No se pudo haber quedado ella Porque ese hombre Ahora sí la trata bien Como que fuera una muñequita La tiene ahí en la casa Me imagina Es lo que me dicen a mí Como saben de que Dejo un gran No, yo siempre no lo Ay, no Mejor no me lo tengo Entiendo nada Que a mí Que no vayan a estar enojados Buenas Bueno y ustedes que han venido Semejantes sinvergüenzas Sí ¿Qué están haciendo ahí? Es que mire Este Yo solamente venía A pedirle perdón Por lo que hicimos A pedir perdón Ya el daño hecho A saber qué vida Estás pasando vos hija Yo no estoy pasando Ninguna mala vida Pero mamá Nosotros queríamos Venir a pedirle perdón Porque sabemos que Como no fuimos No fue la La más buena opción Es que mire pues Yo le voy a explicar Bien cómo son las cosas Yo a ella le dije Que yo quería pedir permiso Por ella pues Porque yo quería Matrimoniarme bien A la buena Pues usted no permitió Y yo no me quedó Opción pues De que Nomás robármela Porque yo quería Estar con ella Y ella también conmigo Lo más fácil ¿verdad? Pero Dígame si Además está un gran borracho Lleno de vicio Está Es que vida puede estar Mire Tiene razón de decir eso Porque yo antes sí tomaba Pero desde que yo La conocí a ella Yo no volví a probar Una gota de alcohol Porque yo la amo De corazón Y yo no quiero Una mala vida para ella Y ella le puede dar La mejor razón Pues ella que no No puede decir ¿Verdad mamá? Es que Es que nunca me va a decir La verdad Es que ustedes Ni se han tomado Solo de criticarlo Solo porque lo han visto Así de vista nomás Pero si la mira ella Ella está bien tratada Bien cuidada Yo he tratado la manera De darle todo Porque yo quiero darle todo A ella en la vida Porque es la mujer Que yo amo Y la que quiero tener Para la madre de mis hijos Bueno pues Es tan cierto Voy a creer Pero No estoy muy convencida Solo perdóneme Lo voy a perdonar Pero Quiero que Ver eso De verdad Que sea feliz ella Pues si es que No la mira ¿Cómo está de feliz? Y este Para empezar Este Se sienta Y vamos a hacer Una sopa de gallina ¿De verdad? Sí No pues yo le agradezco mucho Y le prometo Que voy a ser El mejor yerno del mundo Ah va Ayúdame ya Yo quiero que le ayude Sí Ella que le ayude Ve y no Ya esté enamada Ya debe poder hacer sopa Vea Vamos Vení a agarrar la gallina Conmigo Vení Vaya mi amor Anda a hacer la gallina Con ella Anda a agarrarla Dale Muchas gracias Oiga Y dispense usted Que me hice esa tontera Yo Se me tiene que demostrar Lo bueno Ok Gracias por ver el video.